¡Hola a todos! Hoy les traigo crepes salados. Como siempre la receta estará detallada en la cajita de la descripción. Bueno, pues tenemos todos los ingredientes. Yo tengo pollo asado, restos, un poco de queso y jamón George, que es lo que lo vamos a rellenar. Vamos a echar los huevos, los tres huevos en nuestro bol. Echamos el agua, también echaremos la leche, la sal. Yo estoy siguiendo este orden, el orden es indiferente. Simplemente es echar todos los productos, todos los ingredientes en nuestro bol. Vamos a echar el azúcar y ahora también echaremos nuestro aceite. Solo que con esta aceitera no terminaremos nunca. A ver, la cambiamos. Bueno, pues entonces terminamos de echar el aceite. Así. Bueno, pues yo estoy utilizando el aceite de oliva. Hay quien utiliza mantequilla, este no es mi caso. Ese es a gustos. Ahora vamos a echar la harina. La harina es la harina común, de todo uso, la de trigo. Bueno, pues ahora con nuestro batidor globo vamos a mezclarlo todo bien. Tenemos que integrar todos los ingredientes hasta que quede líquida la masa, todo bien mezclado. Si tienen un batidor eléctrico, con darle un par de minutitos ya lo tendrán listo. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Ahora vamos a calentar nuestra crepera. Vamos a echarle un par de gotitas, un chorrito de aceite y con nuestro pincel vamos a pincelar todo alrededor para que no se nos pegue la masa del crepes. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a mover un poquito nuestra mezcla. Y lo que vamos a utilizar es un cucharón y con esa ración es la que vamos a tener de medida para nuestra crepes. Echamos en la crepera, vamos a moverlo en forma circular y la dejamos un minuto que se haga. Y en cuanto veamos que los bordes se van despegando, ya le daremos la vuelta. Vamos a intentar a ver si le podemos lanzar. Vaya, pues no vamos a poder. Bueno, dejamos otro minuto y cuando ya la tengamos la apartaremos en un plato. Y seguimos con las demás crepes de la misma manera. Echamos el aceite, le damos con el pincel y echamos otro cazo. Es una receta sencilla, lo bueno es que admite muchos ingredientes con los que uno le quiera rellenar. Así que, bueno, pues lo vamos a dejar allí un minutito para que pueda hacerse la primera capa. Nos daremos cuenta, ya hemos dicho, los bordes se empiezan a despegar, incluso se hacen unas burbujitas. Le daremos la vuelta y vamos a proceder a rellenar. Yo tengo aquí un poco de queso mozzarella, le vamos a echar ahí un poquito. Y luego tengo ya desmigado un pollo, una pieza de pollo que tenía asado. Así que he aprovechado y digo, lo voy a utilizar, lo voy a aprovechar. Luego le voy a echar otro poquito del queso y le voy a cerrar, como lo estamos viendo. Así, lo echamos un poquito y luego lo apartaremos. Bueno, pues vamos a rellenar con el jamón cocido que teníamos en esta otra crepes. Le vamos a dar la vuelta. En este caso utilizo el queso en loncha, lo he partido por la mitad. Lo voy a poner en un lateral así de la crepes. Le voy a echar el jamón cocido y otra vez le echaré el quesito en loncha. Bueno, pues lo doblaremos, como hicimos con la otra crepes. Vamos a darle la vuelta para que pueda derretirse el queso por ambos lados. Lo dejamos ahí un minuto. Y ya lo tendríamos. Bueno, pues con esta receta me salieron nueve crepes. Es muy sencilla y fácil de preparar. Animaros a hacerla. Mirad cómo salió en el del pollo, con el queso derretido. Qué pinta la verdad. Ya estamos deseando hincarle el diente. También tenemos aquí el del jamón cocido. Nada, lo hemos decorado de manera sencilla. Y listo, ya lo tenemos. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para que les llegue las notificaciones del siguiente vídeo. Si les ha gustado, darle un me gusta. Adiós. Adiós. Gracias.